Hola amigos, bienvenidos, pasen adelante. Bueno amigos, en el día de hoy vamos a compartirles el tour navideño de aquí de la casa, espero que disfruten, me regalen un like, así es de que vamos a comenzar. El primero que te va a recibir aquí en casa va a ser mi perrito Joelito, él es un perrito puro pero está muy muy viejito, así es de que a él le puse también su cobijita porque es muy friolento, la cobijita roja navideña. Aquí en esta parte de la entrada yo tengo una mesita en color blanco, un espejo y sobre el espejo entonces puse una corona de esferas de color rojo, para un lado de la mesa puse un libro navideño con dos pinitos, uno en color dorado, otro en rojo y en el medio puse este reno lo más de lindo en acrílico y tiene los cuernitos en color dorado. Y aquí en este otro lado, sobre este jarrón blanco hicimos un arreglito navideño con dos nochebuenas en color blanco grandes y atrás unas espiguitas doradas para que se viera pues así más navideño. Vamos a continuar con la parte de la chimenea, aquí en esta parte de arriba de la chimenea al lado izquierdo puse unos pinitos en color dorado y en la parte de atrás un cuadro que también lo hicimos aquí, yo les compartí eso, un pinito con la palabra joy que quiere decir gozo y al otro lado un trineo que le pusimos unas esferitas y unas ramas. Y en la parte del borde de la chimenea pusimos una guirnalda con unas esferitas rojas y blancas y también tiene luces. Aquí en la parte de abajo de la chimenea también decoro, entonces puse un reno en metal, dos portabelas con una leña, que esa es una leña falsa. Aquí en la sala para la parte del sofá puse cojines en color rojo y blanco, el del medio tiene un diseño que también hicimos aquí en el canal. Aquí en esta mesita puse este reno en color dorado muy lindo y para la parte de abajo un regalito que también está hecho de lentejuelas. Por acá tenemos el arbolito navideño, también en rojo, dorado, blanco, pero este año el tema que yo quería era el agradecimiento, así que le puse unos regalos en la parte de abajo que muchos dicen gracias a mis seguidores, gracias por mi familia, pues agradeciéndole a Dios por todas las cosas que nos ha dado de salud, bueno, tantas cosas que uno tiene que agradecer. Aquí en la mesita de centro de la sala puse un jarrón, un candelabro con dos velitas en color rojo y en esta parte hice un cambio porque yo había regalado el pinito que hicimos aquí en el canal, así que este lo estoy haciendo, mira, igualito al otro que tenía, pero la cosa es, amigos, que estas piedritas acrílicas en color rojo están escasas, me fui por todo Miami a buscarlas y no hay, pero bueno, lo voy a acabar cuando las encuentre. Por acá tengo una cúpula con un escenario navideño muy lindo, por acá un pinito en color dorado y aquí un candelabro, un portabelas, también con un escenario navideño. Junto al árbol pusimos un triciclo este año con unas decoraciones navideñas, pero muy importante que no solamente los recuerdos, pues, de la infancia de nuestros hijos, sino que también está el nacimiento, que es el verdadero sentido de la Navidad. Y aquí en la parte de la pared, como no tengo cuadros ni nada para darle vida, puse esta escalera en color blanco con arreglitos navideños, esta corona, unas esferas y una cobija roja también con esta guirnalda en color dorado. Quiero mostrarles ahora en la parte del comedor porque hice unos pequeños cambios y también lo decoré como para la cena navideña, pero quédense viendo el video hasta el final porque hay un rinconcito que no les he mostrado en videos anteriores. Entonces, para el centro de mesa, se acuerdan que yo tenía dos renos en la parte de enfrente de los pinitos, pero eso lo regalé. Entonces, solamente dejé los pinos, que es blanco, este otro es en color dorado y plateado con unas perlas nulitas blancas, pero no se ve tan vacío a pesar de que le quité los renos. Y, por supuesto, pues, decorado para la cena navideña con su plato bajo, el plato, su servilleta en color rojo y también le puse un arito para las servilletas dorado, su copa y también los cubiertos. Aquí para este lado de la cocina, entonces, aquí en el mesón, puse esta bandeja con una casita, un pino, unas cherries y la sal y la pimienta. Aquí en estas repisas, que estas me las hizo mi esposo, en la parte de arriba puse un jarroncito que alumbra la palabra belief y también un pino. Para la parte de abajo, dos pinitos verdes, una casita, esas son de Target y también este jarroncito que tiene tapa, es un Santa Claus que puedes poner dulcecitos o galletas. Este rinconcito es la estación del café. Para este lado tenemos unas tazas sobre una bandeja de dos pisos, una casita, un anuncio navideño. Ahí se le puse luces también. Y aquí para este lado, sobre la bandeja esta, que en realidad esto es una madera, pero me encanta tener las cosas así porque se ve como más ordenado. Está la cafetera, aquí estas jarritas que les puse esto, que es como un botoncito de acrílico, lo más de lindo, donde está el azúcar, el café, unas galletitas. Por aquí tengo el chocolate. Este es un chocolatico muy rico. Y este bol, en realidad, hice este arreglito como un centro de mesa, pero voy a poner aquí frutas. Aquí en este otro lado de la cocina, en esta esquina, tengo el vinagre, el aceite y le puse en el medio este trineo, que es en madera, con un arreglito allá adentro con unas cherries. Para acá, para la estufa, casi siempre uso mucho las velitas cuando estoy cocinando y esta huele lo más de rico. Así que esta la pongo allá en el otro lado, pero la pongo ahí cuando no estoy cocinando. Aquí en la parte de arriba de la cocina, puse este anuncio, pero no encontré ninguno que fuera en español, así que este lo hicimos acá, que dice charlita navideña. Aquí sobre el refrigerador, puse una casita, unos pinitos en color blanco y para que resaltara un poco, le puse un pino, que este es de madera y en color rojo. Aquí en este comedor puse como centro de mesa una corona. En la mitad y dentro de la corona puse ese jarrón que es transparente, llenito de esferas, aunque usé alguna de las esferas para otra decoración. Aquí también tengo dos repisas que siempre decoro. Esta le puse unos candelabros navideños muy lindos, un anuncio, un trineo lleno de esferitas y por la esquina una velita, que también está nevada lo más de lindo, estas velitas delgadas. En esta otra repisa, unos pinitos de vidrio, este tiene luz, una lucecita, este también lo compré en Target. Y este reno, que este es en color blanco, lo compré en una tienda china aquí en Miami. Hay lugares aquí en la casa que no decoré, como el baño y la oficina. Están decorados, pero no de Navidad. Entonces, en esta parte que es el family room, tampoco lo decoro mucho, pero ahora sí quiero compartirles la decoración acá. Aquí en la sala de televisión también quise darle un toque navideño con unos cojines en color rojo y también una cobijita, que esa la pueden usar todo el año, pero como tenía yo los colores este año rojo y blanco, puse esa con pompones. Para la parte de acá, como el centro de mesa, tenía esta bandeja, que es una bandeja como muy rústica, pero puse este venadito, que este lo compré en Michaels. Mira qué precioso, como en terciopelo, en color rojo. Hice este arreglito, también navideño con las cherries y también el pajarito. Enfrente un gnome y una velita con un portabelas navideño, lo más de lindo. En la mesa abajo del televisor me encantó esta decoración. Este lo hicimos aquí, que son unos jarrones navideños, pero son candelabros porque le pusimos unas velitas flotantes. Y aquí puse otro pesebre, mira qué lindo. Este es de Tonalá, Jalisco. Ya tengo muchos años con él, pero me encanta. Y también puse este pinito, que sale aquí con esto, en color rojo, brillante, lo más de lindo. Aquí yo tengo un armario y en ese puse colgando unos patines. Y lo que hago cada año solamente es cambiarle los cordones para que me salga con la decoración. Estos los tengo ya hace tiempo, pero los compré en Target. Bueno, vámonos para la parte de arriba. Continuamos aquí en el segundo piso. Aquí tengo tres habitaciones, pero solamente decoré la mía y el baño. Así que vamos a empezar aquí. Aquí en la cajonera yo había decorado con unos pinitos que hicimos aquí en el canal, que fueron de esferitas, pero esos también los regalé. Y estos los habíamos hecho también aquí de revistas y lo había pintado de color blanco junto al otro. Pero como quería darle vida aquí a esta mesita, entonces lo pinté de color rojo. Acá para este lado puse una bandeja con un cofre y dos candelabros navideños. Aquí en esta parte, en este rinconcito, tenemos dos sillas con una mesa. Aquí tomamos el chocolate, el café. Entonces puse una bandeja con un reno, unos pinitos y también unos candelabros como para las velitas de té. Le puse unas velitas eléctricas. Ahora continuamos con la mesita de noche. Aquí en esta mesita que es del lado mío, puse un candelabro, una velita eléctrica. Y también este es un bol, que en realidad esto es de plástico. Lo habíamos hecho acá en el canal y le puse como un nidito, un arreglito ahí navideño. Aquí en la cabecera de la cama puse una guirnalda que tiene lucecitas. Un cojín en color rojo que dice Be Merry. Y aquí en los pies de la cama, como el cubrecama es blanco, puse una cobijita de lana en color rojo. Quería así que quedara como caída. Y puse sobre la misma cobija tres pinitos que son en acrílico, tienen luce, lo más de lindo. Un farolito con una velita eléctrica también en color dorado y el moñito. Esta es la mesita de noche de mi esposo. Entonces aquí le puse este pinito con unas cerecitas. Y este año hemos hecho muchas cosas en el canal. Hicimos esta esfera que la puedes usar en el árbol, pero la puedes usar en una mesita. Y si haces dos o tres, yo creo que quedaría más lindo. Tengo que hacer más de esas. Le puse una lucecita adentro y se ve súper lindo. De estas piedritas vienen en todos los colores, así que puedes hacerla de color que quieras. Vamos a continuar en la parte del baño. Aquí en el baño tengo pocas decoraciones, pero aquí en mi tocador puse esta bandeja con este arreglito en verde, con unas cherries rojas, este arbolito. Aquí tenía otro arbolito, pero también lo regalé, así que quedó así. Y aquí en el lado de los lavamanos, en la mitad, puse esta bandeja con este pinito que es en plumas rojas. Y este reheno, también que tiene unas esferitas lo más de lindas. Y listo amigos, ya que más. Ah, aquí para este lado y en el lado del toallero de mi esposo, unas toallas en color rojo. Y listo, eso fue todo acá. Bueno amigos, espero que les haya encantado el recorrido navideño. No te pierdas los siguientes videos porque les tengo otro tour. Así es de que recuerden regalarme un like y te invito a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Bendiciones a todos. Chao. Suscríbete al canal. Gracias. suck Gracias por ver el video.